Ahí vienen, ahí vienen Marines. Sí, con el Reco voy a delinquear. ¡Postó, follate! Ya ves. Ya les han follado. Ya ves, ¿quién coño se le ocurra a este Fénico entre la nariz? Ya ves. ¡Qué más hongo! ¡Ay! 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 Uy, que se me ha nublar la vista. ¿Qué ha pasado? El Jacko se ha atacado con su tropa, apuntando a los Marines del otro de uno en uno, en vez de al terreno. Ya no contento. ¡Hostia, tío! El Jacko se ha atacado con su tropa, y así, nadie se ha atacado con su tropa. ¡Nos vemos! Ya no! Gracias.